Domingo soleado y temperatura cálida en la ciudad de Federación, hoy así se vive el litoral argentino de Enduro. La sexta fecha se disputa hoy en Federación y vos lo vas a compartir con nosotros. La última fecha del campeonato LAE, que se disputa acá en la ciudad de Federación, así que bueno, muy contento porque la verdad que acabamos de terminar, ahora viene lo que es la coronación de la fecha y del campeonato, así que bueno, muy contento de que hayamos metido récord, que en esta séptima fecha por ser fin de año, que es todo un poco más complejo, poder meter récord de cantidad de pilotos en la ciudad de Federación, así que eso nos está satisface para poder seguir creciendo y que Federación siga siendo mejor. una buena sede para albergar tantos pilotos. Y la verdad que lo que nosotros hemos podido vivir, yo no me recuerdo bien si era en junio cuando se hizo la otra fecha, lo que ahora coronación, los días espectaculares como salió el de hoy y la cantidad de motos que han venido, es una cosa que nosotros que estamos acostumbrados prácticamente a colaborar y ver lo que es el movimiento, en esta competencia hubo mucha más gente que la anterior. ¿Qué es lo que más les gusta de estar acá? Bueno, hace muchísimo calor en esta oportunidad, están con la carpa, con los niños también. Sí, nosotros ya estamos acostumbrados, nos gustan estas cosas, así que cuando se arman estos eventos, siempre nosotros acá colaborando con lo que sea, cualquier cosa de deporte, así que acá estamos siempre colaborando con todo. Nosotros trabajamos todo el año junto a los padres, ellas son madres, yo soy de la subcomisión y bueno, siempre estamos acá apoyando cuando nos piden ayuda así en deporte, ayudamos porque ellos también nos ayudan a nosotros para llevar a los chicos a competir. ¿Te gusta que se realicen este tipo de competencias? Sí, por supuesto, o sea, nos ayuda a la ciudad a crecer, en el tema del turismo también, porque hay muchos competidores, se vio yo, particularmente trabajo en comercio, así que veo mucho movimiento, eso es lo bueno, y se vio bastante competidores, así que eso es lo lindo. ¿Cómo te llamás? Valentina y Razábal. Ay, Valentina y Razábal, contame, ¿te gustan las motos que viste pasar por acá? Sí, la motocross y ahora si no, los cuatris. Bien, ¿todo te gusta? Sí, me gusta todo. ¿Cuál es tu color favorito de moto, por ejemplo? Azul. Azul, ¿y el tuyo? Vele. Verde, ¿y el tuyo? Rojo. Y bueno, y con este encuentro de enduro, como fecha final, que se realiza a nivel de provincia, una participación de más de 120 corredores, donde ha habido gente uruguay, también un francés que participó en el TACAR, así que más que contento por el éxito y el acompañamiento que hemos tenido la gente. Y fundamentalmente, en el día de ayer, hablando con varios de ellos, me decían que el circuito, es realmente un circuito, ellos lo consideraban extraordinario, porque la idea es de seguir trabajando para que se pueda hacer una fecha pronacional el próximo año, el 2020. ¡Suscríbete al canal!